Estamos por ir a la radio de Tony Aguilar, los cuarenta principales acá en España, que es muy conocido, muy conocido, estamos en camino, una cámara aquí y otra cámara allá, así que vamos para allá para que no se lo pierdan, los cuarenta principales con Tony Aguilar, perfecto, para y nada, para hablar de la triple, ¿me dio mal?